Quien apoya a un sacerdote, u obispo sin misión del Papa, es cismático. Todos los que apoyan a un sacerdote, obispo o administrador diocesano que no ha recibido legítimamente su misión del Papa, y todos los que mantienen relaciones con él en asuntos espirituales, son, como aquel a quien apoyan, tratados por la Iglesia como cismáticos, porque con tal acción se separan de la unidad de la Iglesia. Manual de la Religión Cristiana 1891, p. 371. By Wilmes, Wilhelm, 1817-1901. ¡Gracias!